Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Lejay y hoy os traigo un nuevo vídeo como habéis visto en el título Vamos a ir a por una de las estatuas que yo no sabía que me faltaba y es una estatua de Iridio de Globus Y bueno, os digo antes los requisitos que tenéis que tener para poderla conseguir, necesitáis más 15 de pesca O sea, tenéis que tener la pesca al 10 y después hacer esta comida que te da más 5 Budin de espuma de mar, que si no sabéis cómo se hace os la enseño rápidamente porque es muy sencillita y la verdad es que se consigue fácil Uy, siempre me confundo, solo hay un pez que es el que más cuesta un poquito, la carpa de medianoche Que bueno, la podéis conseguir en otoño e invierno de 10 a 2 de la noche La podéis conseguir en... tanto en el bosque Tizón, aquí abajo de la granja, en ese laguito a la derecha lo podéis conseguir O en el lago de la montaña, ya donde más os guste, donde más coraje os dé, os vais vosotros a pescar y ahí lo conseguiréis Solo otoño e invierno, ¿vale? Y después, para que una comida te salga con la estrellita, que esto es lo que tiene nuevo la actualización en las comidas Para que te salga de alta calidad, necesitáis esto, ¿vale? El condimento aquí Solo una pizca puede elevar cualquier plato a altura extraordinaria Se aplica automáticamente al cocinar, ¿vale? Lo metéis aquí en la nevera o lo tenéis en el inventario y hacéis la receta Cualquier receta que hagáis con ese condimento, vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer, yo que sé, un café Pues mira, ¿has visto? Y se pone la estrellita Lo dicho, cualquier recetilla que hagáis con ese condimento aquí en la nevera Se hará de oro Necesitáis eso, porque si no, el buding este de espuma Solo da 4 de pesca Da más 4 de pesca, entonces no os va a servir Ahora, sin más dilación, vamos a ir donde tenemos que ir A la ubicación donde tendríamos que ir La verdad es que esto yo no lo sabía Lo he visto hace poco Y la verdad, porque ya sabéis que quiero el 100% Quiero tener todas las cositas Y si no tengo... Espérate, ¿por dónde era? Un segundo, que yo me he perdido un poquito Ya, ya, ya me he encontrado No sé por qué me había perdido Pero... ¿sois tonto o qué? Venga Venís por aquí Tiene que ser la puerta de la mazmorra Donde os dan la llave de la mazmorra De la mazmorra, sí De las cloacas Digo Aquí es donde se ve la cinemática Al principio del juego Que es con Vince and Hass Que es con lo de la llave de las cloacas Así que esta zona la conoceréis todos Y nada Os tomáis esto Y se supone Que tirando la caña Ahí Debería de salir No sé, nunca lo he hecho Supongo que será esto Y ya lo tenemos Tenemos Crobus de Iridio Tenemos otra estatua secreta Que hay en el juego Ya tenemos Yo creo que tengo todas las estatuas secretas Todos los muñecos estos extraños Que hay Y me gustaría Hacer una reformita en casa Y poner todas estas estatuas Que son como secretas Entre comillas Que en realidad no te lo explicas En ningún momento De cómo conseguirla El juego Pues Me gustaría hacerle una habitación Y decorar la casa Con solamente una habitación De esto La verdad es que estaría Bastante Que bastante bien Os voy a enseñar Las demás estatuas Que hay en el juego Por si os falta alguna Mira Aquí tenemos dos Vamos a poner A Crobus Aquí Aquí tenemos dos de ellas Con Crobus 3 Y Otras estatuas Que haya Estas dos Vale Esta no sé Si es una estatua Pero esta sí Vale Esta también Esta seguro Que es otra estatua Esto no Esto es una decoración Decoración Y si cojo esto Que pone que es Si si Esto es otra estatua Vale La voy a poner allí Con las otras Porque esta es una estatua especial También Y la verdad es que está Mejor Si la pongo por aquí Vale Mejor que Si está allí Bueno Se ven ahora mismo Vale Quiero hacer una habitación Que tenga solo Las estatuas esas Que la verdad Que No es que cueste Conseguirla Pero tienes Que Estar pendiente Y saber Donde tienes que ir Si queréis un vídeo Consiguiendo Todas las estatuas Vaya Que ahora mismo Son cuatro Esta es la de Crobus de Iridio Si queréis De las otras tres Las voy a hacer Porque en mi otra granja Todavía no la he conseguido Y estoy a punto O creo que ya la puedo Conseguir Las tres Y no la he hecho Por pereza Más que nada Por pereza No la he hecho Vale Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Sobre todo Y recordad Lo del condimento Ki Viene muy bien Vale Para hacer comida De calidad Oro En plan Incluso El propio Mister Ki Te pide una misión Que mandes Comida de alta calidad O sea Tendrías que hacer La comida Con esta estrellita De oro Así que La mejor manera Bueno La mejor manera Y única manera De conseguirla Es como yo He enseñado Así que Espero que os haya ayudado Deja un like Un comentario A mi Me ayuda muchísimo Y para vosotros No os cuesta nada Y nada más Si os gusta Y os mola Pues suscribiros Siempre intento Traeros Todos los secretillos Todos los consejos Todo Sobre estar de vale Así que Nada más Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chao Te